Necesito un amor Necesito un amor Que pensarlo no duermo Necesito un amor Por el hecho y muriendo Necesito un amor Pero que sea eterno Necesito un amor Que al viviendo me sirva de abrigo Y que al amanecer me despierta Con besos de niño Yo necesito un amor sincero Un amor tan puro y verdadero Necesito un amor Si no lo hallo juro que me muero Necesito un amor Que me comprenda Necesito un amor Que a mi cuerpo entienda Necesito un amor Que me de todo su calor Necesito un amor Que en mi carro no duermo Necesito un amor Por el hecho y muriendo Necesito un amor Pero que sea eterno Necesito un amor Que en mi cuerpo me sirva de abrigo Y que al amanecer me despierta Con besos de niño Necesito un amor sincero Un amor tan puro y verdadero Necesito un amor Si no lo hallo juro que me muero Necesito un amor Yo necesito un amor Que sea puro y sincero Necesito un amor Ese príncipe caballo Ese hombre de mis sueños Necesito un amor Que enloquezca mi conciencia Que no se burle de mi paciencia Necesito un amor Yo necesito un amor Dile que deja Necesito un amor Que me comprenda y que me hacía tu manera Necesito un amor Yo necesito quien me quiera Necesito un amor Que me comprenda y que me hacía tu manera Necesito un amor Y que me llene de besos No necesito un amor Dile que venga Dile que venga Que se acaba mi paciencia Necesito un amor La vida es una sola No necesito un amor Yo necesito un cariñito Que me quiera y me comprenda De verdad Necesito un amor Yo necesito un cariñito Necesito un amor Hay atrasura Tiene el ritmo Que te espero Que estoy sola